Hola gente de YouTube, bienvenidos a este video Quiero decir algo, miren, yo no soy muy afán de la farándula Y mucho menos de pinches artistas pendejos, güey, que se creen la gran riata, güey O sea, se creen la gran verga, güey, a ver quién la tiene más grande Así como el Bad Boon y esos putos A ver, a ver señores A ver señores Está circulando mucho en redes sociales, YouTube, pila chingada Lo de Sergio Adame Sergio Adame siempre presumido Bueno, ha dicho Que él practicó Jiu Jitsu Platicó artes marciales, Taekwondo Y artes marciales, mixtas Dice que ha entrenado con cuchillo A ver señor Vamos, vamos por partes Una Primera cosa que te enseña cualquier maestro de artes marciales Autocontrol Disciplina Disciplina Y respeto Son tres cosas Que tienes que aprender De las artes marciales Independientemente de qué pinche arte marcial Hagas Ok A ver Se supone que las artes marciales Son Para disciplinarte Parece que tengo que gritar Porque parece que la gente Este pedazo de idiota Por no decirlo más Feo Este pinche Energúmeno Energúmeno Tiene Ni la más mínima idea De lo que son las artes marciales Porque lo digo Porque si yo Hiciera una acción Como la que hiciste señor Atacando a una mujer MN Por cualquier razón Lo primero que tengo que poner en práctica Es el autocontrol Ok Lo primero que tengo que hacer Es el autocontrol ¿Por qué el autocontrol? Porque para ganar un combate No tienes que perder la pinche cabeza Tienes que usar esto No esto No pensar con el puto estómago Pensar con el cerebro Que tú te sientas La gran Que se sienta la gran verga Y se sienta Ay sí La pinche divina garza Que todo mundo me debe Eso no le interesaría A un artista marcial de verdad O sea El egocentrismo El egocentrismo Lo ególatra O sea Aparte de ególatra Hipócrita ¿Por qué hipócrita? Porque no está siguiendo Las normas De lo que es un artista marcial ¿Cuál es la norma De un artista marcial? Simple Autocontrol Y disciplina Y si no tienes esas cosas No sirve para ser un artista marcial Ahora ¿Cómo dices ser maestro de MMA? Ay Jiu Jitsu Y la chingada Está bien Está bien Se la compro Se la compro al hombre Se la compro Se la compro al hombre Vamos a A comprársela Ok Que no es la primera regla O Una regla No establecida Es No es Usar tus conocimientos Contra alguien Más débil Que tú Digo Una cosa Es usar Autodefensa Y otra Ser un pinche Golatra Queriéndote saber Lo todo Yo tampoco lo sé todo No me den la razón a mí Pero como les estoy diciendo Una cosa es un artista marcial Y otra muy diferente A un pinche golata Que se crea Artista marcial No sé si me estoy dando a entender Ahora Lanzar un golpe es fácil Las consecuencias Son difíciles Y las circunstancias Son difíciles ¿Qué va a decir? La atacó la señora Y lo peor del caso Eres un artista marcial Y terminó golpeándote Una señora O sea Se supone que Nuestro conocimiento Por Artes marciales Conlleva A disciplinarnos A nosotros mismos A tener Más control De nuestro carácter Mantener la seguridad Tuya Y de los demás O sea Que en pocas palabras No usas tu conocimiento Para lastimar a otras personas Punto a favor Porque se supone Que estamos en búsqueda De nuestra paz interior ¿Ok? Ahora En ese momento En ese video Donde está Amedrentando Y tirando golpes Echando madras No veo autocontrol No veo a alguien Disciplinado No veo a alguien Con un carácter fuerte Ojo Carácter fuerte No es andar Gritoneando Diciendo un chingo De malas palabras Carácter fuerte Es una persona Que tiene temple Presencia Respeto Así se lo esté Llevando la verga Así se lo esté Llevando la verga Pero Mantiene El autocontrol ¿Por qué mantiene El autocontrol? Porque siempre Y sencillamente Es una persona Disciplinada Y respetuosa Así que Si lo primero Que le enseñaron Fue tirar chinguesos Es Y usar la fuerza bruta Entonces No tuvo buenos Maestros De artes marciales No aprendió Nada No aprendió Absolutamente Trinchiz Nada ¿Por qué no aprendió Nada? Simple Porque aprendió Nada más A golpear Y a golpear Y a hacer daño O sea Nunca quiso Disciplinarse Ni a sí mismo Porque no tengo Porque Tener la disciplina Ser un hombre Disciplinado Un artista marcial Es Tener disciplina Contigo mismo Y respeto Por los demás Por la vida De los demás Tanto al espacio personal Como seres humanos Y espiritualmente hablando Porque por respeto A lo que haces Por respeto a lo que haces Yo creo Que el autocontrol Lo perdió totalmente Así que Si no eres una persona Respetuosa De lo que haces Y de lo que dices Porque una cosa es decir Y otra hacer Y ya veo Que el señor Adame Va a Ver este video Me va a decir No Que tú Que tú Que sabes Pinche niño Pendejo Tengo cuatro años Cuatro o cinco años Y medio de Kung Fu Viví un año Viví un año en la calle Un año en la calle Y le puedo asegurar Señor 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 Adame con todo respeto Asegurar Que si usted Digamos le tiene El valor O la estupidez El valor O la estupidez Ya sea el caso No sé El valor O la estupidez En Ah no Te quiero retar A un combate De 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 tres minutos En un octágono Vamos a ponerlo De la siguiente manera No soy Perita de oro Para que le viene a todos No soy Monita de oro Para que le viene a todos Y no le tengo que dar gusto A nadie Pero Supongo Yo supongo Que su IQ O su IQ O sea su Coeficiente Intelectual De veinte Su Coeficiente Intelectual De veinte Y su Problema De Digamos le Su Pequeño Problema De Establecer Algo Que no tiene Pues Supongo Que Digo La inferioridad No Digo Su sentido De inferioridad Digo Porque Le voy a decir Algo La psiquiatría Existe de tres Formas De un hombre De manera Que se sienta Inferior A los demás Número uno Su cerebro No está Completamente Desarrollado Evolucionado Ok O sea Todavía Alguien Totalmente Actúa Primitivamente Número dos Debajo De toda Esa Rudeza Que aparenta En realidad Hay una niña Asustada Que Grita 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 Para poder salir O sea Un marica Va a acabar pronto Y La tercera Y mi favorita Es Que tiene Síndrome De pene Pequeño O sea Estás tratando De Complementar Algo Con otra Cosa Entonces La psiquiatría No miente O sea No lo dije Yo Lo dicen Los doctores Así que Tener tanto Sentido Inferioridad Decir Que sabes Artes Marciales Que has Luchado M.A. Se oye Interesante Pero la neta No le cree La verdad La verdad La verdad Le creería Más De que Salió Vestido De Peter Pan En tanga En fantasías Que Sea Un artista Marcial Porque al final De cuentas Un artista Marcial Es alguien Respetuoso Y disciplinado No solo Con los demás Consigo mismo Es en la búsqueda De ser mejor Persona Y si por buenas A primera de cambio Te sientes Chuck Norris Pues Estás ¿Cómo se llama? Estás ¿Cómo se dice la palabra? Estás Equivocando Muchas cosas Como diría Miyamoto Mosashi Y me voy Ahí con una frase Que dice Si esa persona Te causa ira Esa persona Te domina Bye